Usted la tiene clara. Su radionovela. Es que hay un momito rojo que prende. Abrázame muy fuerte. Uy, no tan fuerte. Uy, con la actuación estelar de Felipe Zuleta como Leoncio. Hernando Paniagua como Christopher Armando. Y Mabel Cartagena en los defectos especiales. Llovía intensamente. El viento decía los árboles de un lado para el otro. Tupeche, tupeche. Tupeche, tupeche. Tupeche, tupeche. ¿Ni qué? No entienden bien. Tupeche, tupeche. Hasta que una rama se desprendió de uno de ellos. ¡Shh! Otra rama se volvió a desprenderte. ¡Sacata flush! ¡Flash flush! Y le cayó un calpito en la cabeza. ¡Oy! Mientras tanto, en la residencia de Leoncio y María Guadalupe, estamos por empezar una lenta conversación. Buenas tardes, don Leoncio. Me ha tomado el atrevimiento de venir hasta aquí porque el tema del que quiero hablarle amerita que lo tratemos así, la verdad. De persona civilizada a suegro. Plata, no tengo. ¡No! Pues espere un momento. No vengo a hablarle de cosas de valor. Vengo a hablarle de su hija. ¡No! ¿Y qué pasa con mi hija, Armando? Pues mire, don Leoncio, como usted sabrá, su hija me ama enormemente. Entonces, pues yo la verdad lo que quería pedirle, ¿cierto? Que se... A ver, ¿usted lo que quiere es casarse con ella? Pues la verdad... Llevar. No, pues no. Tanto así como para llevármela de la casa. No, no. ¿Se quiere llevársela? No, no. Claro, mi hijito. Si se la quiere llevar, espere, yo voy y la empaco. Di una vez a ella y a la valeta. No, no. No, no sea así tan mandado, don Leoncio. No, no es eso. Ay, mi hijito, hágame el favor. Pero, ¿cómo así? ¿Eso para ustedes sería un favor? No. Sería un milagro. De Dios. Esa muchachita es más complicada que verme a mí con una camisa de Uribe Presidente. Pero me doy cuenta, don Leoncio, que no tienen una buena relación. Bueno, la verdad es que me pone mucho problema por todo y ya suficiente tengo alegando con Néstor Morales por la... Y, por ejemplo, ¿ustedes por qué pelean, don Leoncio? ¿Con Néstor? No, con su hija. Ah, vive sacándome en cara el hecho de que antes de usted no podía traer ningún pollito a la casa. Bueno, pero, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Acaso usted era muy recio con ellos? No. Ella no los podía traer, según ella, porque yo se los quitaba. Pero bueno, no hablemos más de mí. Hablíamos de ustedes. Ustedes hacen una bonita pareja. ¿Por qué no se van a vivir juntos? ¿Por qué no conforman un hogar? Mejor dicho, ¿cuánto me cobra por esa buena? No. No, espere un momento, don Leoncio. No, yo no venía a eso. Pero no me importa, mijito. Usted sabe que las cosas improvisadas son hasta ricas. O si no pregunte, le apete. Pero no, don Leoncio. Es que usted ni siquiera me dejó terminar de decir lo que yo venía a manifestarle. Me hizo acordar de mi hija que vive diciendo que yo no dejo hablar a la gente y le presto muy poca atención. Bueno, sí. Lo que pasa, la verdad... Pero eso no es así. Sí, no, yo sé. Lo que le quiero decir... Lo que pasa es que mi hija es una insolenta. Sí, también un poquito. Pero mire, suegros, si usted se fija bien... Y eliminaron al Santa Mésito, ¿no? No. Ya cállate, cállate, cállate que me desesperas. Me va a dejar terminar lo que quiero decir o no. Uy, ¿y por qué tan subidito? No sabía que era el Centro Democrático. No, no. No soy. Mire, don Leoncio, vengo porque, como usted sabrá, su hija está perdidamente enamorada de mí. Entonces yo, lo que quería pedirle... ¿Qué? ¿Que los apoye? No, hombre, que le consiga otro novio porque me tiene desesperado. Ay, no. ¿Será que Leoncio le consigue otro novio a su hija? ¿Será que Néstor Morales se enoja por el comentario de Leoncio? Puede ser que no. ¿Será que ese muchacho que yo quiero tanto me hizo cortar a ti? Descubrar en una próxima emisión de Abrázame Muy Fuerte. Uy, no tan fuerte. Con la actuación especial de Felipe Zuleta Llega Soy Emosfóculo. Felipe, ¿a qué paso? ¿A qué paso? Yo soy histrionica.